Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se ve tu corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, con esperanza de amar 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 Barato, con esperanza de amar